Vamos a ver cómo se trabaja una academia de alto rendimiento. Entonces, hablar de alto rendimiento es hablar de organización. Si en unas escuelas venden que sus entrenamientos son de alto rendimiento o de competición en sí y no están organizados, os están timando. Hablando ya de academias de alto rendimiento, hay varios tipos. Uno de ellos es una academia en la que a los entrenadores les dicen este es nuestro sistema y así se trabaja. Y es un sistema muy estanco y muy cerrado en el que el entrenador realmente tiene poco margen. Hay otro tipo, quizás un poquito de academias más pequeñas, en el que dan mucho más margen a los entrenadores para trabajar la técnica, si bien tienen algún tipo de concepto general para atrajar a todos los jugadores, como por ejemplo puede ser que para ajustar a la pelota hagan siempre el doble paso o hagan pasitos muy pequeñitos. Son dos ejemplos de academias españolas que no voy a nombrar, pero que trabajan en ese sentido y después te dan mucho más margen para trabajar con tus jugadores. También, en general, casi todas las academias tienen patrones tácticos muy marcados. Hay un patrón muy co...